Se veían las caras en los pajaritos, Numancia y Zaragoza con victoria final para el equipo numantino gracias a un penalti de Borja Viguera en el minuto 85. El equipo de López Garay iba a ser superior durante todo el partido y iba a gozar de las mejores ocasiones del choque. Este disparo de verdad es que iba a ser el único lanzamiento del Zaragoza entre los tres palos de todo el partido. Muy poco bagaje ofensivo de los chicos de Imanol y Diáquez que no encontraron a Jorge Polvo, ni a Soro, ni tampoco a Álvaro Vázquez. Este buen pase de Scassi para Diamancá iba a provocar una de las ocasiones más claves a favor del Numancia. Cristian Álvarez iba a responder y iba a salvar una vez más los muebles a favor del Zaragoza que todavía conservaba ese punto. En esta acción iba a venir la polémica, penalti a favor del Numancia. La pelota que golpea en la mano de Simone Grippo y Borja Viguera que entraba en la segunda mitad asumía la responsabilidad y marcaba el 1-0 que al final le daría los tres puntos a los rojillos en un partido en el que, como decimos, fueron mejores que el Zaragoza. Los blanquillos iban a tirar de casta en los instantes finales del partido y en esta acción Simone Grippo pedía penalti con Scassi, pero el colegiado no veía nada pulible en la acción. El cuerpeo de los dos futbolistas que acaba con ambos en el terreno de juego. El Numancia sumando una victoria importantísima, el Zaragoza quinta jornada consecutiva sin ganar. Al final 1-0 para el Numancia. Gracias. Gracias. Gracias.